Salida principal roja, preparad defensa apreturada, enemigo inminente. Venga, dale caña, oiga y no corre. Vale, buenos días, tardes, noches, aquí estamos en Battlefield 3, me acompaña Zaro. Hola. Vamos a ir corriendo un poco porque creo que vienen a pegarnos. Uy, uy, con guardar configuración, sí. ¿Dónde vienen? De todas partes, de las Windowses. Vale, ya no hay nadie. No veo nada, o sea, obscuridad total. Vale. Sí, no vale para nada, ¿vale? No me gusta. Bueno chicos, vamos a ver si conseguimos. Sobrevivir un poco esta vez y no tener que repetir la misión cuatro o diez veces, no sé cuántas fueron. Mira, chicos, ¿qué podremos hacerlo? Votar antes de seguir mirando el vídeo. Eh, van a votar antes de no. Ya, lo sé. Sabes. No entiendo que tengo que subir esto porque lo veo todo muy pequeño. Ya está, aplicar. Sí, aplicar, me gusta aplicar. Y encima ven mi vista, ¿sabes? No te preocupes, tampoco se pierden nada en la mía. Bueno, ven. Si son capaces de ver algo. Ah, aquí en aparcamiento. ¡Vamos de aquí! ¡Hostia! 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 ¡Que me muero! Estaba recargado y no me había dado cuenta. No me di cuentecita. Hay que ir para enfrente, ¿verdad? Eh, creo que sí. Tú, tú andas. Vale, tengo una idea, ¿sabes? Si pongo el objetivo, lo mismo puedo disparar, está mejor. ¿La Q? Sí. El objetivo no, el botón. O sea, que directamente es que él no estaba acercando la vista. Ah. Soy así de inteligente cuando juego a Baticin. Pues tú dame la Q si te creas a alguien que se marca. Pues que no te disparas cuando eres completamente tan lejos, pringao. Que es más pringao. Que es más pringao. Que es más pringao. Que es más pringao. Con la ventana si hay gente. Por ahí hay uno. Eh, eh, tú tranquilo, chaval. Que te he visto. Eh. Que tengo una MP3. Digo, una MP7. Es para escuchar música y matar gente, eh. A la vez. Veo... Veo gente, pero no veo gente, ¿sabes? Vale, eh. ¿Me puedes cubrir o algo? Eh, voy a ver si puedo cubrir el brillo. Sí, sí. Yo tengo uno. Venga, chicos. Que a lo mejor... Así veis más. Sí. Creo que vais a empezar a ver mucho más. Perdón. Perdón. Tenía que haberlo hecho en principio. Ya está. Aquí hay que matar. De momento a ese que nos está mirando con mala cara, ha sido un tío así. Pum. Márcamelo. No sé si ya está. Ah, vale. Ya está. Si ya está, Zaro. ¿Para qué más? Aunque nadie me pasó la misión, eh. Vale. Aquí hay una caja. ¿Y este qué? ¿Te lo dejas? Este te lo dejo a ti. Este también. Es que le estaba mirando con buenos ojitos. No me disparés tú, si puedes, por fin. Eh, no, no. Si estaba disparándole al otro, pero te has cruzado. No, no, no. Me estaba disparando a mí porque te he visto. Te he visto a las inteligencias. Te has cruzado. Es que yo no sé por qué he cruzado delante de un arma de fuego, Zaro. No, no, no. Ya me han enseñado que no se tiene que hacer eso. Escúchame, está grabado en eso. No puedes decir nada. Ya lo verás, ya verás. No, no, no. Yo no voy a ver nada porque no veo tus vídeos porque me aburren. Si quisiera matarte haría ahora, sí, pero... Yo si quisiera matarte te retaría uno de vosotros, ¿no? El smite. Nah. No creo que tengas esa suerte. ¿Que no? Ya veremos ya. Ya verás. Al final me tendré que mover las palabras porque... Se me ha subido un poco y soy de que le gana una vez. Y ya verás tú. Lo dice en público la tía, ¿sabes? ¿Qué pretendes? ¿Humillarme diciendo a la gente que tú me has ganado a mí? No, pero como te vuelva a ganar entonces sí va a ser una humillación. Nah, nah, nah. Ni caso. Ahora mismo estamos matando soldados... Bueno, soldados, no. Esto es una... Una de estas gentes que hacen cosas por dinero, ¿sabes? Sicarios. Prostitutas. Ni claro. Creo que no estamos pensando lo mismo. No. Jajajaja. Hombre, si estás pensando tú en Prostitutano ahí no es un problema. Porque hay otro juego... Vale, si tengo el interno. No vale parar al interno en este juego, tío. Es más inútil que algo. Y yo me refería... No a sicarios ni nada, sino a... A seguridad privada. Porque son unos pelengaos y no tienen puntería como nosotros. ¿Dónde vas? Nadie es por aquí. ¿Ya? ¿Qué quieres? ¿Que cabe? Sí, eso. Tú cígame. Te gusta, eh. Te gusta. No, no. No es mi linterna. Es mi belleza que te deslumbra. Ojo. O Bizarro está subidito de todo. Ya ves, chaval. No soy el puto, no. Es lo que hay. Claro. Jajajaja. Jajajaja. ¡Cajón de munición! ¡Cajón de munición! ¿Dónde? Sí. Eh... ¿No hay armas chulas aquí? ¡Hostia! ¿Cómo se recarga? Que se me se me olvida. Acercas y ya está. Ah, vale. Ya está. Unas cosas. Esto es una escopetilla. Que hace... ¡Cachapim! 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 Y esta es la Eka, que es la que quiero yo. Mi querida Eka. Que en el multijugador la nerfearon. Pero aquí todavía sigue siendo una barbaridad. Bueno. ¿Qué? ¿Abrimos? Sí, sí, dale. ¡Está atascada! ¡Está atascada! ¡Oh! ¡Cobrid la ventana! A ver... ¡Hostia! Ahí hay gente. Yo no me marco a todos. Soy efectivo. ¡Hostia! Eh... Que me matan, Enai. Eh... 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 Yo también muero. ¡Ni de coña, ¿no?! Van a decir, pero Enai, dispara, por dios. Haz algo. Pero es que soy muy manca, tío. Soy muy manca. Oye, eso de jugar con una mano es difícil, desde luego, eh. ¡Tú no vas a perder! ¡Los atrás! ¡Los atrás! ¡Los atrás! Te estoy viendo, eh! ¡Oh! ¡Feta! ¡Los atrás! ¡Los atrás! Tampoco mal... Tú donde hagas disparos. Dale la punta. Ya, si eso ha intentado. Sí, sí. Por eso he visto que has marcado a uno. Pero yo te doy más recomendaciones, porque soy un buen amigo. Va, eso es lo que tú dices ¿Qué no? Acobio con la escopeta y... ¿Dónde vas, loco? Como tenga que ir a rescatarte, estamos fastidiados Mueve el culo, tranquila Ya había otro, ¿lo has matado? Sí, no están todos muertos Ya te voy a recargar, ya que estoy No, es que se ve el puto, vamos a ver ¿Tú qué eres y qué quieres? ¿No lo has visto abrir la puerta o qué? No sé, tío, los vendedores de biblias cada día son más agresivos Yo veo una cámara y la tengo que romper Vale, aquí me acuerdo yo que había que ir a dos puertas Uno en cada puerta O sea, yo me quedo en esta y tú abajo o al revés Yo me tengo que quedar en esta puerta Sí, sí, sí Uff Chicos, me vais a ver morir Sabro, cuando me digas, abro En un momento porque no sé por qué no... Vale, porque me tengo que... Vale, me tengo que... Vale, sí Es que, no sé, aquí no me pone nada de darle a la E ni nada Y me pone a tomar posición, pero... Ya, a mí me pone, espera tu compañero de equipo Que tome posición Ponte, ponte delante de la puerta O a lo mejor hay que... Darle un rejazo No sé, a mí me pone a tomar posición arriba Yo te digo donde te lo pone A mí me pone... No me pone nada A ver, vamos jugando A mí me pone a tomar posición aquí Justo aquí Y darle a la E A ver, ya, tío Ah, vale Que tengo que estar bien en esta Que tiene que ser... Joder, tío, mira que son pijos ¿Qué, abrimos? Dale, dale, yo ya estoy esperando ¿No va o qué? No sé qué está haciendo Yo me estoy cubriendo Yo también Pero estoy mirando la puerta, no sé No me deja hacer nada ahora mismo Vamos a ello Ya estamos Nos estaban esperando, ¿sabes? Madre mía Pues ya ves Son muchos estrategas A mí me matan, eh Y a mí también me van a matar No, por favor, madre Joder No me he dejado marcar la gente Manquísima ¿Para quién me lo va a marcar? Si no... No te puedo ayudar ¿De dónde estoy? No, no Marcará los tuyos, ¿no? Que yo estoy arriba y tú abajo Ahí tienes uno, por ahí Por la ventana, ¿lo sabes? Sí, sí, le he marcado Madre mía Me he dado mal, tío Yo disparo a cosas Y creo que no son personas, ¿sabes? Tú dispara todo, de verdad Si se muere, es una persona Si no se muere, tú sigue disparando Ahí hay uno Oh, Dios, una mirilla Oh, oh Dios Ha saltado por la ventana ese Vale, vale, vale Vale, vale Somos los amos Yo corro, tío Yo corro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No puedo saltar Venga Vamos 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 Me matan Me matan Me quedo sin palabras a la mitad de mi De mi locura Vamos allá Yo aquí iba en plan relajado, ¿sabes? ¿Dónde están? Me llaman Rambo por la noche Pero sí, o sea, no es que por la noche me llaman Rambo por la noche Te llaman así ¿Quién te llama así? ¿Tu gata? ¿Tu gata? Mis temidos enemigos Mis temidos no, vamos, que tienen miedo de mí No, 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 no Les temes tú Que se cargan las paredes Que se cargan Pero tú sabes lo que vale eso, gilipollas No, él no lo ha construido Él no lo ha construido Y pasa esto ¿Qué destructivos son? Me da la pinta Me están disparando y no sé de dónde Hay un indicador de objetiva Ese, a lo mejor Ese que está de pie ahí apuntándome en un arma Puede ser Vale, pero no es de todo seguro Deja de dar un premio con la linterna, tío, que me ciegas ¿Pero qué me estás contando? Anda, que giga Eh, esto es una... Esto es una K47 con mirilla de franco tirado ¿En serio? Oh, 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 oh Deja de pegarme, hombre Deja de pegarme Venga, que tengo una gusas ¡Vamos! ¡Ay, que me hizo un montón! ¡Hostia! Me he quedado sin malas Me ha matado Me ayuda, eh No jodas Este es de aquí Es tan difícil, eh Ay... Gracias Eso fue todo esto de este video de agradecimiento Un disparo en la cabeza Eh, eh, qué gracioso De alguna vez ha salido mal Pues la segunda tiene que salir bien Por puro, por puro probabilidad No Yo solo estoy en la carrera, eh Sí, ¿no? Probabilidad pura y dura Sí, tío No estoy en la probabilidad en mi vida, realmente ¿Por qué no tengo linterna con este arma y con esto tampoco? Lazaro, anda Baila Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, esto está hecho Vamos, vamos ¿Estamos terminando ya o qué? ¿Es Phoenix? No, no sé, no me acuerdo Joder Tengo la esperanza de hacer una misión a la primera, ¿sabes? Vale, vale No entres, no entres No te cruces Que no ¡No! ¿Qué has hecho? Nada Y dice no Y no me avisa, ¿sabes? Me deja ahí Aquí no te hace daño, creo Sí me hace, sí Yo creo que sí No tanto Hay un cajón de municiones Queremos grabar a esa infinita, ¿sabes? ¿En serio? No te cruces ¡Hostia! No, 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 no No pasa nada, ¿eh? No pasa nada No problem ¿Dónde estamos? Ahí, ahí hay uno Le voy a rajar Eh, 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 eh Relaja Eh Que estamos en cooperativo, ¿no? En un 1 vs 1 Ya, ya, ya Ya hablamos 1 vs 1, ya Vamos, Zenay Vamos Vamos ¿Por qué eres tan lenta, Nay? ¿Por qué eres tan lenta? Corre ahora, venga Estaba tuya ¡Viene una granada! ¡Hala! ¡Hostia! Ahí está nuestro transporte ¡Adentro, de fría! ¡Un coche! ¡Un coche! ¿Encima conduzco yo? Por mejor Vamos, chaval Si quieres pasarte la misión a la primera Lo mejor es que conduzcas tú ¿Es que romper algo o...? Porque si hay que romper algo no me lo pienso Ah, no, que lo he atravesado Vale Ah, qué bien Battlefield mola Para qué romper una puerta cuando puedes atravesarla en modo... Eso no lo atraviesas Era, era, era para comprobarlo, ¿vale? Eh... Dejar disparar a la gente que nos intenta matar Si veo a alguien, ¿sabes? ¡Eh! ¡Que ese coche ha explotado! ¿Y ese? No, el busco también puede explotar Pero probablemente no lo consigan porque somos dos putos amos Y supongo que el juego estará hecho para poder pasarse No, no te preocupes Dice a travesa esa cosa, como si fuera un problema ¿Ya está? ¿De verdad? ¿Ha pasado esto cero? Eh, o sea, no, no es que haya pasado Es que ha pasado 13 minutos Momento épico La primera vez que nos pasamos una pantalla a la primera Estadísticas y progreso He matado solamente al doble que tú Vale, no está Vale Flipao Nada, sí En el fondo No, no Nada, nada Dejémoslo ahí Bueno chicos, pues Esta vez os podemos dejar un vídeo cortito No tenéis que tragaros todos nuestros intentos Y eso que las otras veces lo estábamos cortando Y aún así Salió cosas largas Y nos vemos en la siguiente emisión Así que ¡Hasta luego! Adiós Adiós